Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo el gusto de presentar a Agustín Nuño, que nos va a contar muchas cositas muy interesantes. Buenas tardes Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias Rodrigo por invitarme aquí a tus entrevistas. Nada hombre, a ti por aceptar la entrevista. Primera gran pregunta que hago yo siempre a todos mis invitados es ¿quién era Agustín Nuño antes de lo que es ahora y todo lo que hace? Cuéntame un poco de dónde viene Agustín. Pues mira, justo hoy acabo de terminar una tribuna que me han dado a varios medios de comunicación y que no sé si no la publican, la publicaré yo por mi cuenta. Y estaba acordándome un poco de lo que le ha ocurrido a Ábalos. Dios me libre de defender a Ábalos, pero tiene mucho que ver con lo que a mí me pasó antes de ser lo que actualmente soy. Yo antes trabajaba en una empresa como vendedor y tuvieron a bien mandarme a hacer unas acciones comerciales sin que yo lo supiera que no estaban bien hechas y por las que el grupo empresarial quería, después de sufrir una serie de daño y perjuicio, querían entablar acciones legales contra la empresa y a la empresa lo único que se le ocurrió fue ofrecer mi cabellera a ese grupo empresarial para intentar que no pusieran la demanda contra la empresa. Total, que a mí me abrieron un expediente disciplinario y resulta que yo decidí en ese momento un poco, me hice un Ábalos, me pasé al grupo mixto, dejé la empresa, me lo monté por mi cuenta y me prometí un poco, no esa frase que ha dicho Ábalos de, bueno, algunos tendrán que venir a pedirme disculpas públicamente y a darse cuenta de que se han equivocado. Ahora esa empresa ha cerrado, debe dos millones de euros a Hacienda, el gerente está complicado de encontrar y el director comercial desde hace 12 años que ocurrió eso no ha parado de dar tumbo de un sitio para otro sin encontrar su puesto laboral. No quiero decir que me alegre de las desgracias ajenas, ni que Ábalos sea santo de mi devoción, pero antes yo me dedicaba a la parte comercial pura y dura. Ahora sigo haciéndolo, sigo vendiendo, pero desde otra perspectiva, desde un punto de vista más autónomo. Entonces, bueno, eso hemos titulado en la tribuna de hoy Ábalos, el nuevo autónomo, ¿no? Cuando salga esto ya habrá pasado tiempo, ya veremos por dónde ha salido el tema de Ábalos, pero bueno. Y ahora pues eso, antes me dedicaba a vender, vendía servicios y productos a una empresa de telecomunicaciones. Vale. Y nada, la verdad que aprendí mucho en esa época. Bueno, pero antes de todo eso, tú has sido periodista, ¿no? Yo he sido periodista, soy periodista, escribo, lo que pasa que el mundo periodístico se acabó cuando terminé la carrera de trabajar en medios de comunicación, ¿vale? Porque, por desgracia, por motivos personales, yo estudié en Madrid la carrera, mis padres, terminada la carrera, no pudieron mantenerme económicamente, yo tenía que ponerme a trabajar. Me salió trabajo en el mundo comercial, en el mundo de las ventas ahí en Madrid y me pagaban más que en el mundo periodístico. Por lo tanto, dejé las labores periodísticas a meras colaboraciones, entrevistas, libros y otras acciones, pero no me he dedicado profesionalmente al mundo periodístico. Vale, vale. O sea, que ya directamente a las ventas te fuiste ahí y luego empecéis a emprender, pero como vendedor. Claro, monté una consultora que se dedicaba a hacer justo lo que me habían obligado a enseñar a los demás a vender, no como me obligaban a mí a vender, sino como yo creía que se tenía que aprender a vender, ¿vale? Vale. Y desde entonces hemos ido montando tanto la consultora como escuela de ventas. Nos hemos dedicado a la selección de perfiles comerciales, a la formación in company y actualmente, pues también tengo la suerte de ser parte del equipo de speaker de Thinking Head y de Exma en Latinoamérica, dando conferencias sobre liderazgo y comunicación. Vale. ¿Y cómo es un poco ser speaker y dar charlas de liderazgo y comunicación? ¿Eso ya lo llevabas en la sangre o te costó? Yo creo que todos los que nos dedicamos a la formación siempre nos ha gustado eso de estar delante de la gente y enseñarles, ¿no? Al final, el trabajo yo le debo mucho a Mónica Mendoza, que fue mi madrina, en esto de la parte de conferencia, aunque yo ya las daba mucho antes de entrar en alguno de estos sitios, pues Mónica me ayudó a dar el salto más a profesionalizar el tema y la verdad es que estoy muy contento y disfruto muchísimo. Al final, una vez me dijo una persona, cuando hablando con él le contaba mi vida, dice, no sé si te das cuenta, pero lo que estás contando es perfectamente una conferencia, ¿no? Entonces, al final, ser speaker, desde mi punto de vista, no deja de ser un punto más en el que tú puedes contar tu experiencia para que otros se nutran, ¿vale? Hay speakers motivacionales, Víctor Cooper, hay speakers que te hacen reírte, Luis Gutiérrez Roja, hay speakers como Mónica Mendoza que te hacen reír y que aprendes con ella. Y luego estamos los speakers malafollados, como yo le llamo, ¿no? Yo soy granaino, entonces yo digo las cosas muy claritas, ¿no? No me gusta, si te rías porque te hace gracia, vale, pero te voy a decir lo que tienes que hacer para dirigir bien a tu equipo de ventas, lo que tienes que hacer bien para comunicar tu producto, tu servicio, tu marca personal, y te voy a explicar lo que necesitas hacer como son, sin andarme con tonterías, porque a mí muchas veces no me gusta que se anden con tonterías, entonces te voy a explicar. Y si te tengo que decir que eres un incompetente en una conferencia, te lo voy a decir. No porque incompetente sea un insulto, como digo en una de las conferencias sobre incompetencia comercial, ser incompetente no es un insulto, es incompetere, que no tienes competencias, que no tienes conocimiento, entonces lo único que tienes que hacer es formarte para ser competente, eso es lo único. Entonces, hay muchas veces que tienes que jugar con, o ser speaker, lo que te lleva es a intentar ayudar a otros con lo que te ha pasado a ti para que no te lo hiciesen en el mismo error, y yo en eso me siento muy cómodo, muy satisfecho y muy feliz de poder ayudar a la gente. Claro, y que te iba a decir yo, ¿y cómo es entonces el proceso cuando tú, supongo que te contratan para hacer asesorías a empresas, al grupo de vendedores, cómo es el proceso un poco que tú haces al llegar a una empresa? Bueno, pues yo creo que lo que hacemos casi todos los consultores, primero hacemos una toma de datos lo más exhaustiva posible y analizar muy bien tanto la competencia como las circunstancias de la empresa dentro para analizar cuáles son los problemas que están atravesando para que no consigan esos comerciales vender más o vender menos. Y una vez que está ahí, detectamos los problemas, presentamos ese informe a la dirección y la dirección decide pues qué quiere hacer con todos esos datos. Lo normal es que nos pongamos a trabajar desde una perspectiva tanto a nivel estratégico para mejorar la estrategia comercial como a nivel operativo con los equipos comerciales e incluso a nivel directivo con los directores comerciales de la empresa o el mismo CEO para no ser el consultor el que lo haga todo, sino que al final el consultor, como yo digo, está en un tiempo corto en la empresa, establece unos parámetros que luego se tenga que poner en marcha. Muchas veces es más interesante trabajar con el director comercial, con el gerente de la empresa para que luego él sea el que imponga o el que establezca esos KPIs o esas métricas o esos puntos que hay que trabajar para mejorar toda la labor comercial de su empresa. Al final nosotros los consultores no nos quedamos más allá del tiempo que nos han contratado para haceros cambios oportunos. El que se queda es el dueño de la empresa, el director comercial o los responsables de venta. ¿Y te ha pasado alguna vez que realmente el que fallaba era el director comercial y entonces has dicho, madre mía, vaya jaleo? En el 80% de los... ¿En el 80%? Sí, muchas veces el problema no viene dado solamente por los comerciales. Muchas veces tú tenés en cuenta que un comercial lo normal es que haga lo que le dicen. Hay un refrán que dice, obedece y acertarás. Entonces, hay muy pocos comerciales que se saltan a la torera lo que dice su compañía o la estrategia que sigue su compañía para hacer lo que les da la gana. Porque si aciertan y venden más de lo que está previsto, perfecto. Nadie les va a decir que nada durante ese periodo de tiempo. Porque ya sabes que los comerciales terminan el mes y empezamos de cero. El tema está en cuando te equivocas. Nadie... Si no hago lo que me dice el gerente o el director comercial y me equivoco, el que está en la calle soy yo. Entonces, muchas veces vienen normalmente los problemas de venta, los problemas de resultado. Normalmente viene por una mala estrategia comercial o por una falta de formación comercial en los equipos. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que nos llevaron también a la creación de escuelas de ventas para poder dar formaciones a los equipos comerciales de una manera, ¿cómo te diría yo? Personalizada. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de las empresas de formación dicen nosotros hacemos formaciones a medida. Sí. Bueno, vale. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos hacer eso lo hacemos a conciencia. Entonces, una... Aparte, una de las cosas que tenemos en la escuela de ventas es que los que estamos ahí trabajando como formadores de ventas somos... Solo nos dedicamos a la formación comercial y hemos vendido durante muchísimo tiempo. Entonces, realmente hacemos formaciones a medida. Claro. Vale, vale, vale. Claro, pero me ha sorprendido que digas que esa cifra es tan alta porque, claro, partiendo de la base ya falla casi todo. ¿Y son reacios a hacer cambios en las empresas y demás o no? No, no, no. Muchas veces cuando ves, tú coges y le enseñas a... Bueno, por lo menos en los casos que yo... Realmente el que tiene ganas de cambiar, cambia y acepta. Es complicado encontrarte ahí un porcentaje que... Oye, mira, a mí no me digan lo que tengo que hacer en mi casa. Bueno, pues entonces no me contraten, no pasa nada. Me pagan hasta aquí y tú ya tomas las medidas que quieras tomar. Claro, nosotros también nos las jugamos como consultores, ¿no? El coger y decirle a un gerente, oye, mira, tu director comercial se está equivocando en esto, en esto, en esto, en esto o en la estrategia que estás siguiendo. No es mala, pero podría ser mejor y podríamos hacerlo así, así y así. Oye, nunca vamos a llegar diciéndole a un empresario, oye, tu estrategia es una mierda, ¿no? Porque si no, no estaría contratándote por primero porque no tendría empresa de donde sacar los beneficios con los que contratarte, ¿no? Pero sí es verdad que lo que animamos es a modificar un poco tanto la parte estratégica como la parte de dirección comercial para mejorarla y que los que están abajo se sientan mucho más involucrados y al final consigamos aumentar los resultados comerciales. Vale. No, no, y así todos contentos. Entonces, claro, viendo toda esa problemática te llevó a crear lo que has dicho tú, la escuela de ventas, ¿no? Ahí hacéis formación específica en base a qué. Nosotros tenemos tres líneas de negocio ahí. Una es la parte de selección comercial. Nosotros hacemos procesos de selección solamente de perfiles comerciales a las empresas. Dos, hacemos procesos de consultoría para empresas grandes, empresas que facturan más de 5 millones de euros. Y la ventaja que tiene es que trabajamos todos los embajadores de escuelas de ventas en esos procesos. Y la tercera es, hacemos eventos o conferencias específicas en labores comerciales o de liderazgo comercial, etcétera, en instituciones públicas o en administraciones o en asociaciones empresariales. ¿Vale? Esas son las tres líneas de negocio que hacemos. Bueno, lo que hacemos, la misión de Escuela de Ventas nació como una plataforma, una comunidad en donde lo que hacemos es dignificar el papel de los vendedores en la sociedad. Ten en cuenta que los vendedores al final son los que mueven las empresas. Las empresas son las que generan la riqueza en el país y por lo tanto, al final los empresarios tienen que ser conscientes y nosotros los vendedores tenemos que ser conscientes que nosotros somos los que generamos ese beneficio, esa riqueza. Y me ha, tengo curiosidad, ¿cómo es un proceso de selección exclusivamente para comerciales? Porque yo que me muevo mucho en LinkedIn veo siempre muchos procesos y normalmente yo creo que son un auténtico desastre. Y supongo, es lo mío, mi nicho de copywriting y demás y marketing, supongo que en el de ventas, no lo sé, ¿cómo es? Pues mira, nosotros trabajamos con una gran base de datos que tenemos de 20.000 comerciales que tenemos registrados en nuestra plataforma y nos movemos a la hora de hacer procesos de selección, o se mueven los consultores de selección, se mueven por hacer procesos de selección basados en competencias comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier otra consultora y Escuela de Ventas? Pues que cualquier consultora no está especializada en la selección comercial, nosotros sí, porque solo trabajamos a diario y hacemos procesos de selección a diario relacionados con el ámbito comercial, por lo tanto sabemos perfectamente cuáles son las competencias que busca una empresa. Es más, en Escuela de Ventas tenemos unos SLA, unos servicios de valor añadido y unas penalizaciones que nos imponemos a nosotros mismos en las cuales si nosotros no conseguimos el proceso, hacer los procesos de selección en tiempo y forma, pues no cobramos el total de la factura, sino que tenemos una penalización económica. Vale, vale, bueno, pues bueno saberlo porque yo a veces veo procesos y digo madre de Dios, digo esto, aparte de que se eternizan, que son súper largos y al final no te contestan... No, eso sí, llevas toda la razón. Mira, hay una cosa que siempre digo a los candidatos que me dicen ¿Cuándo vas a saber esto? Y digo, mira, cuando termine el proceso de selección tendré claro a quién voy a contratar en tres días. El hecho de que un consultor se tire mucho tiempo sin llamarte, date por perdido porque cuando uno termina la selección tiene claro a quién quiere contratar y a quién no. Es muy raro que no lo tenga claro, ¿vale? Lo que pasa es que casi siempre, y yo también lo he sufrido, los consultores de recursos humanos alargan el proceso para dar vidilla, ¿no? Para no decir, oye, ya terminó el proceso de selección, para que muchas veces el cliente, y así se lo decimos nosotros a los clientes, en el momento que te presentamos a los tres candidatos finalistas es porque esos tres encajan en el perfil que estás buscando. No le das vueltas ni tengas mareada a la gente. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Vosotros dais feedback o crees que es muy importante el feedback a los candidatos? A los candidatos. A los candidatos. A los candidatos siempre les llamamos para decirles si siguen o no siguen. Feedback, no somos consultores de outplacement, que son los que le ayudan a los candidatos a buscar empleo. O sea, no, la verdad es que nosotros no le damos feedback a... Puede ser que en algún caso hayamos hecho por alguna circunstancia, pero ten en cuenta que nosotros llevamos bastantes procesos de selección al mes y que no sería operativo estar dando feedback a todos. Si hay algún perfil que en sí nos gusta mucho, lo que sí es verdad es que lo metemos en una bolsa de currículums o de perfiles especial que tenemos para utilizarlo en el momento que sea oportuno. Vale. No, no, es por eso porque muchas veces echa menos el feedback, pero claro, si tenéis mucho volumen entiendo que a lo mejor es imposible darse a todo el mundo y demás. Has escrito dos libros que curiosamente están... La imagen es Sánchez y Rajoy. ¿Puedes explicar un poquito cómo es...? Son libros que... El primero se llama Y si Rajoy fuera comercial, es un libro que no tiene nada que ver con política. Tiene que ver con política, pero lo que buscábamos o lo que busco en ese libro era analizar un poco qué es lo que busca un director comercial a la hora de contratar comerciales. Es decir, ahí se analizaron los perfiles o se analizó qué es lo que buscaría Rajoy a la hora de contratar a un vendedor. ¿Vale? Vale. En función de cómo era el proyecto del Partido Popular en ese momento, qué es lo que hacía Sánchez lo mismo, qué es lo que hacía Pablo Iglesias, Albert Rivera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que hicimos fue... Pues se encuentran dos... El libro son dos amigos que se encuentran en una cafetería y dicen, oye, tengo un problema de selección comercial. ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a conseguir... ¿Cuál sería mi prototipo de comercial, no? ¿Qué es lo que busco yo en un vendedor para que me ayude a vender lo máximo posible y al final conseguir los mejores resultados electorales, ¿no? Y era un símil entre ellos en cada una de las facetas. El segundo, que sí es mucho más político, pero también con una vertiente empresarial, porque últimamente me estoy enfocando mucho en el análisis de la actualidad con una mirada de empresa, ¿no? Entonces, se ha titulado Sánchez, un vendedor en la Moncloa. Ese sí es mucho más político, porque ahí lo que analizo son las diez competencias de un buen vendedor o de un comercial, pero en la figura de Pedro Sánchez, ¿vale? Vale. Ahí lo que se analizan son competencias como escucha activa, estrategia, comunicación, la honestidad, estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, muchas veces me dicen, oye, bueno, pero ¿qué estás? Hablando bien de Sánchez. Digo, bueno, pues lees el libro, ¿no? Pero no te lo voy a decir, aunque me da igual. Yo lo que sí tengo claro es que, y está visto, que el señor Sánchez es un gran vendedor o sería un gran vendedor si no fuera porque cumple con el básico número uno de cualquier responsable de ventas, que es ser honesto. Vale. Entonces, a partir de ahí, una vez que pierdas toda la honestidad en un proceso comercial y que engañas a tu cliente simplemente por el hecho de vender, por muy buen comercial que sea, dejas de tener toda la marca vendedor o se te va al garaje. Claro, pero bueno, has dicho entonces, la primera gran cualidad de un vendedor es la honestidad, ¿entonces? Desde mi punto de vista, sí. Sí, tienes muchas, ¿no? Pero la principal cualidad de un vendedor debe ser la honestidad. Es decir, tú a un cliente le tienes que decir si tu servicio o tu producto cumple o no cumple. Estoy convencido que a ti te ha pasado muchas veces o que te puede pasar a cualquiera de los que estén yendo que le han dicho a su cliente, oye, mira, esto no es para ti y ese cliente te ha referenciado a otros porque ha visto que sí podías hacerlo. Pero sin embargo, al contrario, cuando tú has dicho, sí, sí, por supuesto, eso te viene a ti bien, yo no tengo ningún problema, yo no podría dormir tranquilo si gobernara con Pablo Iglesias y al día siguiente gobierras con Pablo Iglesias o no cumples con lo que le has dicho a tu cliente a nivel de lo que has escrito en tu newsletter como copywriter, pues oye, no, mira, Agustín, yo es que puedo escribirte un newsletter diario y voy a conseguir con eso maravilla, ya, ya, pero Rodrigo, a mí lo que me interesa es conseguir un 30% más de venta de lo que estoy teniendo, te lo consigo perfectamente y al mes siguiente no has conseguido ni un 1% más de venta, entonces tú me estás engañando. No es que el proceso va más allá, no es que al final lo que buscamos es el bien común y un gobierno de progreso. Mira, no, yo lo que quiero es que tú, si has dicho A, hagas A, porque al final no. Claro. Bueno, pero en este caso, ¿tú crees que la gente tiene poca memoria? A nivel político. A nivel ventas, a nivel lo que sea. A nivel ventas, mira, los ciudadanos, yo tengo una teoría, en política es, somos tan cazurros los que votamos o que te mienten y seguimos votando lo mismo. Por eso decía lo de la memoria. Claro. Pero sin embargo, si a ti te contrata un, si a ti te engañó un comercial, ¿le vuelves a comprar? No. Claro. ¿Por qué lo hacemos en política? No, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? No lo sé. Yo, es algo que llevo investigando durante mucho tiempo. Ahora saco el tercer libro. Ah, vale. Que lo sacaré de, si Dios quiere, de aquí a un mes. Mira. Le llama Asalto a la Moncloa, estrategias empresariales. ¿Cómo se llama? Asalto a la Moncloa. Estrategias empresariales para conseguir el gobierno. Y yo sigo pensándome cómo lo hacemos los seres humanos que nos engañan y seguimos votando lo mismo. Bueno, tú crees que, por ejemplo, en un buen comercial y se trasladaría un político, ¿tiene mucho peso la persuasión? Sí, por supuesto. Muy parecido a lo que hace un copywriter. Claro. Bueno, pero nosotros... ¿Persuadís o no persuadís? Sí, 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 sí. No, en nuestro objetivo. En base, claro, y además siendo honestos. Porque, claro, yo nunca podría prometerle a un cliente decirle, no, no. En cuanto te haga yo en el marketing vas a facturar un 30%, como has dicho tú, porque es muy difícil hacer eso. Se pueden lograr otras cosas y habría que medir, pero siempre mejorando. Pero una cifra es muy complicado. Desde tu punto de vista, la reacción que ha tenido, no sé si te has puesto al día, pero la reacción que ha tenido Avalos pasándose el grupo mixto, ¿este es una persona honesta o no honesta consigo mismo? Yo, personalmente, cero honesta. Cero honesta. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué crees que se ha ido al grupo mixto? Pues porque, hablando en política, como se dice, aquí todo el mundo se agarra al sillón. Muy bien. O sea, y a mí me encanta hablar de política y eso que ya no la sigo, pero es un tema que el poder corrompe. El problema es que hemos convertido a hablar de política en algo malo. Cuando hablar de la política, según se entimó, lógicamente, viene a ser lo público. Entonces, deberíamos estar todo el día hablando de los problemas públicos, pero hablándolo desde un punto de vista sano y de por qué los políticos, que son los que se encargan de la parte pública, o cómo los políticos van a hacer para ayudar a lo público, al pueblo. Entonces, lo hemos desvirtuado y todos pensamos, y ya te digo yo que no es así, que los políticos se tocan las narices, que los políticos no trabajan, que los políticos solo están para robar. Ya te puedo garantizar yo que el 90 y... me atrevería a decir que el 90 y pico por ciento de los políticos son unos currantes natos, por lo menos todos los que yo conozco, trabajan como bestias y están de verdad preocupados por ayudar a la gente. Fíjate qué daño hace ese 5% restante. Totalmente. Claro, es lo que dices tú. Somos, o he dicho yo, tenemos poca memoria y encima la poca que tenemos es selectiva, con lo cual es un problema grande. Sí, sí. Bueno, adelántanos un poco cómo sería saltar la Moncloa para gobernar. Bueno, es que hay muchas... es que no tienen más que ver con todo lo que ha ocurrido desde junio que fueron las elecciones hasta ahora y todo lo que ocurrió un mes antes en campaña y cuál era la estrategia de campaña y lo que ha ido ocurriendo hasta que se llegó al momento en el que se invistió al presidente. No solo eso, sino todas las negociaciones que ha habido, todas las tiras y aflojas. Al final, fíjate que todo lo que ha ocurrido ha sido una negociación pura y dura. Esta vez sí que han tenido que negociar de verdad. Entonces, cómo han sido esas negociaciones, qué es lo que ha ocurrido, cuál era el punto de partida de unos, cuál era el punto de partida de otros, cómo ha cambiado la estrategia de todos los partidos políticos en función de los resultados electorales. Yo creo que nadie se esperaba la situación en la que íbamos, en la que estamos. Entonces, bueno, y nadie se esperaba que ahora el Partido Socialista tuviera un escaño menos garantizado al pasarse a balos al grupo mixto, porque ahora surge un problema. Bueno, cuando estemos con esta entrevista, lanzando esta entrevista, pues ya veremos lo que ha ocurrido. Claro, pero fíjate, es curioso que trates todo el tema de ventas y negociación y demás de empresarial con la política, pero supongo que partirá de la base que la honestidad no la tratas, porque aquí siempre... Aquí no estoy hablando de competencias comerciales, aquí voy a hablar de estrategias empresariales aplicadas a conseguir un objetivo. Vale. Y cuéntame, cuéntame o cuéntale, o dice un poco cuál sería para ti, sin destripar nada, pero una buena estrategia comercial a la hora de afrontar, no sé. Mira, un día escuché a Gerardo Cuerva, al presidente de la COE, al vicepresidente de la COE, decir, en una reunión de empresarios con políticos, es decir, invito a todos los políticos a que pongan a un empresario en su vida. ¿Vale? Cuando, claro, y luego, claro, yo el día que escuché eso me fui a la pandemia cuando Italia puso al frente de la gestión de la crisis al, creo que fue al director, al CEO de Vodafone o de, no me acuerdo quién fue, lo puso al frente para gestionar la crisis, claro, al final, no un político, al final, toma decisiones políticas de gestión. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el caso Coldo, pero algo va a pasar, no tengo ni idea. ¿Cómo habría actuado un empresario en tiempos de pandemia? Creo que, por lo menos, alguna que otra cosa habría hecho diferente. ya no te puedo decir si mejor o peor, pero, se hubiera hecho diferente. Ah, pero tú ten en cuenta que ahora no estamos en pandemia, pon que ahora mismo ponen a un empresario para tomar decisiones y en función. puedes poner a un empresario para ayudar a un político a tomar decisiones. Vale, pero no recomiendas que las tome el empresario, porque supongo que un empresario tomaría decisiones si el político confía en el empresario que ha contratado para que le eche una mano, al final, las decisiones no es que las tome el empresario, sino que la idea empresarial se convierte en idea política con el conocimiento del político para conseguir lo mejor para el pueblo. Vale. Claro. Sí, sí. No, visto así, está bien. Ahora, sí que me gustaría que hablaras, Agustín, de lo de 100% Paliativos, porque me ha parecido muy interesante verla ahí en tu web. Mira, 100% Paliativos es un proyecto que yo llevo junto con la Fundación Porque Viven, que la Fundación Porque Viven es una fundación que ayuda a niños con necesidades de paliativos, son niños que se están muriendo, y que lo que hace la fundación es ayudarlas a que el tiempo de vida que les quede pues que vivan de puta madre, que vivan bien, ¿vale? Que vivan lo mejor posible, tanto ellos como las familias que están con ellos, como los servicios médicos, enfermeros, etcétera, que tratan a esos niños. Tratar con niños que se están muriendo pues siempre es muy complicado. Es más, necesitan muchísimos medios, medios humanos y medios técnicos. ¿Qué es lo que hace la fundación? Pues busca por todos los sitios para ayudarse a un niño. Tanto es así que la fundación está construyendo el primer hospital de paliativos pediátricos de España con una concesión que hizo el Ayuntamiento de Madrid de un terreno y entonces se va a construir el suelo. Yo ya llevo colaborando a través de EDVE que es colaboradora habitual de por qué viven y entonces me dijeron oye, sale el proyecto este, ¿cómo podemos hacer? Entonces, lo que hemos hecho es crear un proyecto que es 100% paliativo en el cual todas las conferencias que se contratan por ahí o que me contratan las empresas, todos los beneficios de esas conferencias se destinan a ayudar a la creación de ese hospital de paliativo. Vale. Muy buena iniciativa, ¿no? Porque ya a día de hoy sigues haciéndolo porque creo que habías puesto 2022. Sí, ahora mismo tenemos el proyecto parado porque estoy centrado en otras labores pero si me llama alguien o cualquier cosa necesitan, evidentemente como todos los beneficios van para ellos no hay ningún problema que podemos dar esa conferencia. Pues nada, a ver si la gente ve la entrevista y te llaman para dar una conferencia que seguro que va a ser muy interesante. Ahora, como me has dicho problemas de tiempo y demás, momento así un poco de spam de valor que quieras hacer cualquier cosa de redes, dónde están, tu próximo libro. Pues mira, si la gente, sobre todo estoy en LinkedIn, estoy ahí como Agustín Nuño me buscáis, ahí estoy, también en Instagram que es donde más donde más actividad tengo y donde últimamente estoy publicando más cosas. Vale. Y poco más, ahí están mis datos de contacto en LinkedIn cuando me solicitas contacto, mi correo o me escribís un mensaje y cualquier cosa. Lo que estoy trabajando ahora mucho es con gente que necesita trabajar su marca personal y cualquiera que lo necesite le echemos una mano, pues tenemos ahí a toda la gente de Escuela de Ventas que puede ayudar tanto a los directivos como a los comerciales como a asociaciones o instituciones que pueden ayudarles con sus equipos comerciales y sus equipos de venta. Muy bien. ¿Y el libro entonces saldrá más o menos cuando salga la entrevista? Pues estamos terminando de repasarlo, de montarlo, de editarlo y si Dios quiere le saldrá en abril. Muy bien. Voy a intentar que salga para el 7 de abril. Vale. ¿Por 7 de abril? En mi cumpleaños. Buena forma de celebrarlo. ¿Y el nombre que has dicho? Asalto. Asalto a la Moncloa. Estrategias empresariales para conseguir el poder. Buen título, buen título. Seguro que ya solo el titular ya es bueno, seguro que el contenido va a ser mejor. Bueno, con mucho cariño lo estoy escribiendo, sí señor. Oye, bueno, ¿cómo te documentas para hacer tu libro? Bueno, aparte que como tú has dicho, hemos dicho al principio, soy periodista, yo todos los días leo la prensa, aparte me gusta mucho seguir los temas y desde hace ya mucho tiempo me apasiona la política nacional. La verdad que no puedes desdeñar la política local en la que te encuentras porque no puedes o no debes y pero claro, a mí lo que me gusta es hay un amigo mío que es político que dice venga, vamos a hacer política ficción, ¿no? que es cuando no tienes ni puñetera idea de qué pasa en la vida, te pones a imaginar, ¿no? Pues oye, a veces me divierto haciendo política ficción y pensando por qué han ocurrido ciertas cosas, pues claro, desde lejos saber lo que ha ocurrido en el caso Coldo, por ejemplo, pues solamente te puedes solamente puedes imaginarte por lo que está saliendo en medios que es lo que ha ocurrido, ¿no? La verdad exacta solo la tiene Ábalos y la tiene Coldo, ¿vale? Y los que estén muy, muy, muy cercanos, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco de política ficción nunca pasa, nunca pasa. No, eso, en eso, en España somos somos expertos en eso, o sea, es lo mismo que ser entrenador de la selección española, ¿no? Efectivamente, entrenadores y político ficción, en eso podríamos, podríamos hacer, podría haber una universidad de eso. Así que nada, oye, pues muchísimas gracias Agustín por este ratito. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Y nada, espero leerte por ahí y a ver qué tal el libro y estamos en contacto, ¿vale? Seguimos en contacto, claro que sí, muchas gracias por tu tiempo. Rodrigo, un abrazo fuerte. Cuídate. A ti. Chao. Hasta luego. Adiós.